Bueno, en el marco de la actividad que se desarrollará en Plaza Las Coloñas, nuestra localidad tendrá escenario en la plaza con las chicas, con las mujeres, que van a ser protagonistas en este caso. Estoy charlando con quienes van a ser las artistas. Lourdes, bueno, un gusto charlar contigo. Buenos días, muchas gracias, bienvenidos a toda la audiencia. Gracias por la invitación, primero y principal, al municipio que nos invitó y nos convocó a mí, acá al resto de las bellas mujeres, que vamos a estar, si Dios quiere, el domingo compartiendo un poco del arte que nos gusta hacer, con todo el cariño que nos caracteriza o que tenemos para hacer esto que tanto nos gusta. Bueno, ¿tu caso es género musical? Mi género musical, en mi caso estamos haciendo canciones del rock pop, más bien canciones contemporáneas de artistas conocidos, que esperemos, bueno, que sea del agrado de la comunidad. Bueno, Julia. De vez en cuando un escenario, lo está pisando Julia, nuestra oportunidad va a ser el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Está la invitación para todos, los esperamos. Es hermoso compartir, a nosotros nos gusta hacerlo, pero es importante compartir, que vayan y nos acompañen. Como dijo Lourdes, es un placer compartir acá con estas bellas damas, que ya por ahí hemos estado juntas en otras cosas y ha sido muy lindo. Es lindo, o sea, uno si bien por ahí lo hace como solista, pero por ahí es importante juntarnos, ensayar, eso es muy lindo. Así que los esperamos a todos. ¿Y en tu caso qué vas a cantar, qué estás preparando? En mi caso yo hago folclórico, sobre todo chamamé. Pero esta vez, como es para el Día de la Mujer, estoy preparando algunos temas especiales. Me voy a salir de mi repertorio. Así que, bueno, esperemos que les guste lo que hacemos. Y que lo disfruten. Y que los disfruten, como lo vamos a disfrutar nosotros, obvio. Exactamente. Uno cantar cuando uno lo hace, lo hace porque le gusta realmente. Exactamente. La pasa muy bien arriba del escenario. Totalmente. ¿Nahir, usted qué está preparando? Yo estoy, hago más temas melódicos, digamos, y también contemporáneos, más conocidos. Así que, bueno, también muy agradecida de poder mostrar acá en el pueblo, que es donde nació, digamos, mi pasión por la música, lo que me gusta. Así que, nada, muy agradecida también. Bueno, ¿y cómo estás musicalmente? ¿Estás creciendo? Sé que permanentemente estudiando, preocupándote por avanzar. Sí, sí, estoy estudiando aún. Tengo ya el título de tecnicatura, digamos, en guitarra y sigo por los otros títulos. Así que, sigo estudiando. Y nada, sí, también por el tema musical, de darme a conocer también, voy en eso, digamos. Así que, muy contenta de que se me dé, digamos. Bueno, y Agustina, la conocemos desde muy jovencita también, amante de la música. Arrancó con su guitarrita, hoy ya tiene un músico que la acompaña, un excelente músico. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy, muy contenta de esta convocatoria, de este evento. Y, bueno, sobre todo la posibilidad de compartir con otras músicas, con otras artistas, que también vienen haciendo su camino ya hace mucho tiempo. Y, bueno, con el cariño que le tengo a Lula, que es como mi mamá musical, de cierta manera siempre estamos cerca. Así que, bueno, la verdad, un placer. Y, bueno, como decías, me van a acompañar músicos en bandoneón, percusión y guitarra. Así que, bueno, y yo participando, obviamente, en la voz. Así que, bueno, preparamos más que nada, yo estoy abocada ahora a la búsqueda de un poco la ancestralidad guaraní. Entonces, bueno, algunas canciones van a ser interpretadas en guaraní y mezclando el yopará, que le llaman, que es la mezcla entre el guaraní y el castellano. Así que, bueno, y después, bueno, vamos a hacer un poco de otras músicas también, pero siempre en el ámbito folclórico de la música folclórica argentina. Haciendo música y haciendo docencia en el escenario, porque el guaraní hay que... O sea, nos va a acercar el guaraní que nosotros no lo conocemos. Sí, es un poco esa la intención de acercar y de comunicar que, bueno, que los pueblos indígenas originarios, si bien quizá en nuestra región no están presentes así a nivel, bueno, que hay una comunidad en particular, pero, bueno, la ancestralidad es una herencia, digamos, que aparece, aparece en el color de la piel, aparece en los rasgos. Entonces, bueno, de alguna manera es eso, visibilizar y, bueno, sentir que esa presencia está latente, digamos, no solamente en los rasgos, sino que en los nombres de los árboles, en los nombres de las plantas, en los nombres de las localidades, de los ríos. Y, bueno, y a través de la música, bueno, eso se puede comunicar quizá más, se puede llegar más cercanamente a la gente, digamos, a través de la música, con esas músicas en particular. Así que, bueno, la verdad que súper, súper agradecida la convocatoria y, bueno, espero que puedan acercarse, no solamente la gente de Cerrito, sino también de las localidades aledañas. Va a ser un placer enorme y, bueno, muy, muy ansiosas y muy contentas por el domingo. Que sea nada más que un motivo el Día de la Mujer para verlas a ustedes en el escenario, para escucharlas y para disfrutarlas. Bueno, así será, así será. Bueno, a las 4, muchas gracias y nos vemos el domingo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento sincero para todas las mujeres en este día especial. En un día muy importante. Muy bien, muy importante. Como decían por ahí, no solamente este día, debe ser todos los días el reconocimiento hacia la mujer, que fue nuestra madre y que son nuestras hermanas y que son nuestras abuelas, que nos han dado la vida. Sí, un saludo especial para mi madre, que es la primer mujer en mi vida y para todas, para todas las mujeres, para todas las que con ese empoderamiento, a ese empoderamiento lo han utilizado para aportar a la comunidad. Así que, un abrazo enorme de corazón para todas.